¡Aquí está el llanero solitario! ¡Muere! ¡Y dame tu dinero, idiota! ¡Oye! ¡No! ¡Regrésalo! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Esto se está derrumbando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo mucho miedo! ¡Esta manzana! ¡Esta manzana! ¡Oh! ¡Oye! ¡Fallaste, idiota! ¡Deliciosa! ¡Oh! ¡Mi cabrero! ¡No! ¡Esto me va a explotar! ¡No! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Vamos todos a marchar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Un, dos, dos! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Está lloviendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Te voy a matar con mis rayos láser! ¡Ay! ¡Soy el diablo, maldito! ¿Oh? ¡No! ¿Por qué hiciste eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Adiós! ¡Volví, perras! ¡Me siento muy mal! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡¿Qué es eso?! ¡Dámelo! ¡Nani! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Me muero! ¡Oh! ¡Te voy a chupar la sangre! ¡Oh, la luz! ¡No me tocó a mí! ¡A ver, te voy a explotar, idiota! ¡Tres, dos, uno! ¡Me tocó a mí! ¡Entrega el dinero, imbécil! ¡Vamos, muere! ¡Sí, muere! ¡Oye, disculpa! ¿Me das tu dinero, idiota? ¡Muy bien! ¡Era una trampa! ¡Vamos, tres, dos, uno! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Perdiste, idiota! ¡No, perdiste tú! ¡A ver, qué sucede si hago esto! ¡Muy bien, sí! ¡Destruyelo, tada! ¡Oye! ¡No, no te vayas! ¡Sí, maldito, cae! ¡Sí! ¡Hola, preciosa! ¡Estúpido! ¡No! ¡Desaparece! ¡Muy bien, muere! ¡Auxilio, por favor! ¡Oye, no, no lo hagas! ¡Sí, muere! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh, creo que voy a dormir! ¡Oh, un poco de café! ¡Mmm, delicioso! ¡Oh, no! ¡Oh, un poco de café! 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 ¡Gracias!